Bien y bien y bien mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a Magiblog.tk Continuamos con la serie From Zero to Hero, es decir, la serie Free to Play o Bad Jet o como la queréis llamar en la cual jugamos mazos muy fáciles de montar porque llevan muy poquitas raras y míticas o incluso ninguna como es el caso de hoy. De hecho lo que vamos a hacer es jugar primero esta versión del mazo sin raras ni míticas y luego os propongo una pequeña mejora que le podríamos hacer a este mazo para que fuese un poquito más competitivo. Es una Rakdos de Sacrificio y que aprovecha mucho las nuevas cartas de Teros, como digo, sin una sola rara y sin una sola mítica. En la descripción del vídeo tenéis un enlace a todos los mazos que traigo aquí en vídeo al canal, así que ahí lo vais a poder encontrar, el listado de esta versión Bad Jet de Rakdos Sacrifice y luego también la Rakdos Sacrifice que propongo un poco basándose en esta con alguna rara más. Bien, entonces, ¿a qué nos enfrentamos? Bueno, al típico mazo de gato y horno. Es cierto que llevas el horno, por cierto, tengo el juego en inglés porque lo estaba exportando a la página esta que os digo, que está en inglés, pero vamos, luego el juego lo ponemos siempre en español para verlo mucho mejor. Y como decía, lleva el típico combo de gato con horno, pero no es solamente un mazo de gato y horno, es solamente otra de las piezas que tiene, ¿no? Para pirulear, para ganar vidas, para hacer perder vidas al rival, etcétera, etcétera. Luego también en el coste 1 llevamos Diablo de las Candilejas porque cuando muere hace un daño a cualquier objetivo, le vamos a sacar mucho partido a esta carta y reclamar al primogénito es especialmente bueno en un mazo en el cual llevas horno de la bruja, es decir, le quitas la criatura al rival y luego la sacrificas con el horno de la bruja, ¿vale? Esa es un poco la gran ventaja de este pequeño combo, ¿no? También la puedes sacrificar con Aspirante a la Sangre, que es el Tarmogoyf rojo, o sea, por dos de mana es un 1-1, pero en este mazo ya veréis que enseguida va a ser un 5-5, un 6-6, un 8-8, es una locura en este mazo. La segunda habilidad de Aspirante a la Sangre, la de girarlo, pagar dos, sacrificar una criatura para hacer un daño y hacer que una criatura no pueda bloquear, tampoco es tan mala, no os olvidéis de ella porque le podemos sacar partido. Y luego en el coste 2 tenemos otra, ¡hey! Las notificaciones, Werner, ¿no? Servidor, muchas gracias, bienvenido. Últimamente ya no quito las notificaciones cuando estoy grabando vídeos y simplemente si alguien se suscribe mientras estoy grabando un vídeo, pues mira, así le puedo dar las gracias. Vale, entonces como decía, íbamos por el coste 2, luego echamos unas partiditas con este mazo a ver qué tal funciona. Tenemos el Sacerdote de la Masacre de Mojis, que gana más 2-0 cada vez que sacrificas un permanente. O sea, este bicho muchos turnos va a pegar de 4 o de 6. Si tienes un gato y un horno, ya va a pegar de 6, ¿vale? Porque sacrificas el gato, sacrificas el token de comida para devolver el gato, haces perder una vida con el gato y además pegas de 6 con este bicho. Él por sí mismo también puede sacrificar criaturas o encantamientos y entonces gana dañar primero. O sea, él mismo puede sacrificar permanentes, por ejemplo, porque ha robado una criatura con el reclamar al primogénito. Por cierto, recuerdo una cosa, la crisis, aunque sea una crisis 8-8, la crisis hidroide, su coste de mano convertido en mesa es 2, 2 más X, o sea, es decir, los costes X de las cartas que están en mesa es 0. Así que puedes robar, por ejemplo, con reclamar al primogénito una crisis 8-8, atacas y luego la sacrificas con el Sacerdote, por poner un ejemplo sin más, ¿no? Vale, y un par de copias de estragos de Angrath para tener algo de removal contra posibles amenazas del rival, ya sean artefactos, ya sean criaturas o incluso planeswalkers, porque esta carta es bastante versátil. Vale, en el coste 3, una de las cartas de Teros también que ha entrado en el mazo y que está bastante bien, esto lo están jugando muchos mazos, es el Anax, endurecido en la forja. No es que sea un 0-3, este bicho va a ser generalmente, pues, como mínimo es una criatura 2-3 cuando está en mesa, porque tiene devoción 2, la devoción se calcula como los costes de la esquina superior derecha, rojos, ¿vale? Entonces este bicho tiene devoción al rojo 2 por los costes de la esquina superior derecha. Y si tienes más permanentes con costes rojos, pues 3, 4, lo que sea. O sea, si sacrificas criaturas de fuerza 4 o más, entonces dejas dos tokens 1-1, ¿vale? En lugar de un token 1-1 cuando muere Anax o cuando muere cualquier otra criatura que controles, ¿no? O sea que realmente tiene muchísima sinergia con todo el mazo, con los gatos, con cualquier cosa de sacrificar, con todo, ¿no? Un par de copias. Y luego, Diablo del Caos, una de las estrellas de este mazo, siempre que sacrifiques un permanente, sea el que sea, y sea como sea, haces un daño a cualquier objetivo. Puedes matar criaturas, puedes matar al rival, etcétera, etcétera. Vale, esta versión budget apuesta por los iluminar el escenario, que es una carta que es un poco de manipulación de biblioteca, robar cartas, sacar un poquito de ventaja. Por un solo mana rojo vas a hacer siempre perder vidas al rival en este mazo. Muy fácil que le hagas perder vidas, de muchas maneras, ¿no? Entonces siempre por un solo mana rojo vas a poder robar un par de cartitas extra. No es robarlas, pero como si lo fuese, ¿no? Porque como podéis ver, los costes de mana son muy bajos, lo más caro es coste 3, solamente tenemos 10 cartas de coste 3, todo lo demás está por debajo. Vas a poder jugar 2 o 3 hechizos cada turno fácilmente. Vale, el problema de este mazo, de esta versión super budget, son las tierras, ¿vale? 10 pantanos, 10 montañas, 4 terrenos expansivos para buscarte pantanos o montañas. Obviamente, este mazo cambiaría mucho con las tierras raras. Es decir, con las tierras que dan mana de 2 colores distintos rojas negras. Es decir, este mazo necesita 4 criptas sangrientas y también necesita 4 templos de la malicia, ¿vale? Estas 8 tierras hay que meterlas sí o sí cambiando esto. Entonces, el mazo budget, sin raras ni nada, es así, pero vais a tener problemas con las tierras, ¿vale? Si queréis montar este mazo y queréis gastar comodines en mejorarlo, lo primero que necesitáis son las tierras, ¿vale? Así que luego, cuando hagamos la segunda parte del vídeo, os propongo el mazo mejorado, meteremos estas 8 tierras, ¿vale? Y luego, además, meteremos alguna carta más que también le va a venir bastante bien. En cualquier caso, vamos a jugar una partida con el tal cual lo tenemos en partida amistosa, que no quiero que me machaquen demasiado en ranked porque, estando como está el mazo en ranked, íbamos a perder prácticamente seguro. Y, a ver, es que estoy en platino, en platino 2, creo, ¿no? Entonces, ahí hay mazos muy buenos, la gente también es buena, entonces, con el mazo budget, con esta base de mana que tenemos tan inestable, vamos a tener problemas, seguro. A ver, si el mazo te sale perfecto, puedes ganar cualquier mazo, ¿eh? Puedes ganar un tier 1 sin problemas. Vale, tenemos una mano muy buena, realmente. Sale nuestro oponente. Me gustaría que no saliese nuestro oponente, pero no me dejan elegir, así que... Vale, tenemos muchísimos más hechizos de color rojo en mano que negro, entonces voy a buscarme una montaña con estos terrenos expansivos, vamos a pasar el turno. El oponente, al ver esta tierra, vale, azul... ¡Eh! ¿Qué? ¿Cómo? El juego me ha pasado el... O sea, es decir, no sé, la he liado. La hemos liado. La hemos liado porque no me ha dado la prioridad para sacrificar los terrenos expansivos, a la final de su turno. Venga, Arrecife despertado no pasa nada, no es el fin del mundo. Lo único que ya este turno le... le podríamos haber hecho... le haber matado, por ejemplo, a Arrecife despertado. Así que, bueno, como ya la hemos liado un poquitito... Vamos a jugar Diablo del Caos este turno. Para usar un poquito mejor el maná, ¿vale? Y el siguiente turno, pues... tenemos... podemos jugar dos hechizos, ¿vale? Así que haremos seguramente o doble aspirante a la sangre o sacerdote de la masacre de Mojis. Ahora veremos, ahora veremos, un poco en función de lo que haga el oponente. Vale, el oponente tiene ya... la tiene montada, ¿no? Entonces vamos a hacer esto. Vamos a hacer también esto. Siguiente turno. La verdad es que la partida tenemos muy a nuestro favor. De todas maneras, o sea, juegue lo que juegue. Vamos a poder liársela. Ojo que el Reclamar al Primogénito solamente quita criaturas de coste 3 o menos, ¿vale? Entonces es muy posible que el Lara nos juegue algo de coste 6 o 7 o 5 y no se lo vamos a poder quitar, ¿vale? Un Omnath con el cual nos mata el Diablo del Caos, o sea que empezamos mal. Era muy importante este Diablo del Caos y no le podemos quitar el Omnath con Reclamar al Primogénito, o sea que no le vamos a poder matar, digamos, los Arrecife despertados con el Diablo del Caos. Ese turno que hemos perdido lo vamos a pagar caro. De todas formas, el truco es el siguiente. Ya le he puesto dos contadores más uno más uno a los Arrecife despertados, por tanto ya no puedo matarlos con los aspirantes a la sangre. De todas maneras, no pasa nada. No pasa nada porque vamos a empezar así. Le vamos a robar un Arrecife despertado. Vale. Vamos a... Estaba mirando si esto fuese elemental, por casualidad, pero no lo es. Vamos a sacrificar, yo creo, ya el Arrecife despertado. Le hacemos un daño al Omnath. Sacrificamos el Arrecife despertado. Ponemos contadores más uno más uno de nuestras criaturas. Y bueno, así tenemos... No puedo bloquear con el Omnath, así que bueno, al menos atacamos con nuestro 2-2. Y ahora bueno, cada turno que podamos sacrificar permanentes, vamos a poder... Otro Arrecife despertado. Not bad, my friend. Not bad. Creo que el pequeño... El pequeño misclick que hemos hecho en el primer turno, ese que no pudimos sacrificar la fetch. No habría sido relevante. O sea, es decir, habríamos jugado todo un turno antes, la verdad, pero viendo lo que tiene en mesa, ha jugado 3 Arrecifes despertados, Omnath, tiene ventaja de cartas infinita. A veces lo que le ocurre a los mazos otros elementales es que se mueren ellos solos por mazo. No sería la primera vez que lo veo. Vale, una tasa, lo cual comba con los Arrecifes despertados. Y hervir o alboreo para poder seguir bloqueando. Le vamos a robar con otro Reclamar al Primogénito, otro Arrecife despertado. Y haremos que el Omnath no pueda bloquear otro turno más. Bueno, si es que no ataca, claro. Va a atacar, parece. Ah, bueno, lo de poder va al juego y hace el daño a una de nuestras criaturas y nos la mata también. Así que... Así que hemos perdido. Ya digo, creo que aunque no hubiésemos hecho el Misclip de la Tierra... Ojo con ese Misclip de la Tierra, pasa mucho. Es que hacía mucho tiempo que no jugaba a terrenos expansivos ni pasaje de leyenda y realmente, en teoría, lo que ocurre es que la prioridad se pasa en su fase... Se para en su fase de ataque y luego se para al final del turno. Pues no se ha parado en la fase de ataque y se ha parado directamente en el final del turno. No sé por qué. Le he dado a pasar turn, le he pasado a pasar la prioridad y vamos que nos la ha liado. Vamos que la ha liado, parda. Venga, va. Sale nuestro oponente, no pasa nada. ¿Veis lo de las tierras? Vamos a jugar una segunda partida con este mazo de las tierras. Voy a jugar este primer turno horno porque no necesitamos el mana negro de momento y como vamos a hacer segundo turno, carta de coste 2 tercer turno, carta de coste 2 no es importante. Miro mazo de portales. Hacía mucho que no veía un mazo de portales. Vale, guay. Pues no es un mazo de portales, es algo más extraño. Vale, aquí viene lo guay de este mazo. Podemos sacrificar esto, buscar un pantano que no tenemos todavía mana negro. Podemos... jugar diablo de las candilejas y simplemente vamos a atacar con nuestro aspirante a la sangre. No creo que el oponente vaya a bloquear, efectivamente no bloquea y yo tampoco voy a sacrificar el diablo de las candilejas solo para que esto peje de 3. Así que vamos a jugar otro diablo de las candilejas y finalizamos el turno. Vale, siguiente turno ya con dos estragos de Angra, Cisarcedote... Esto no es lo normal. Vale, vamos a hacer lo siguiente. Como habéis visto las dos partidas, la primera hemos tenido problemas de mana y en esta segunda también, ¿vale? Entonces, como veis, el mazo va a mejorar bastante cuando cambiamos las tierras. Vamos a ello, venga, va. Vamos a cambiar lo que os decía, estos terrenos expansivos. No sé por qué el juego ha funcionado de una forma un poco extraña y vamos a meter esas tierras raras que os estaba diciendo. Yo lo primero que haga estragos como tienes en ellas, ¿no? Vamos a meter... He puesto tierras, ¿verdad? No. No, y no son de Teros. Esta sí, esta no es de Teros, la otra sí. Vale, como podéis ver, me faltan un par de copias de Templo de la Malicia, pero vamos, las vamos a crear ahora porque a estas alturas de la vida que aún no las tenga... Vale, ahí está. Entonces, ya tenemos el mazo con las tierras más adecuadas, ¿vale? Entonces, ¿qué podríamos cambiar de ese mazo para que mejorase? ¿Qué otra rara? Ocho raras, ¿vale? Ocho raras son suficientes. Podríamos jugar tal cual. Pero yo creo... Yo creo que hay una carta que le vendría demasiado bien a este mazo y que habría que meterla. Que es la Sacerdotisa. Meter la Sacerdotisa y quitar dos estragos de Angrath. Se van a ir fuera. Y... Pues quitaría iluminar este dinero también, ¿eh? Un par de ellos. Y metes cuatro Sacerdotisas. Ya está. Solo con ese cambio ya no es tan bad yet el mazo, pero se hace bastante mejor. Vamos a echar una partillita y, ya digo, la base de maná. Si no queréis meter las Sacerdotisas, podéis dejar el mazo como estaba. Va a funcionar más o menos igual. Pero con las Sacerdotisas yo creo que va a mejorar todavía un poquito más, ¿no? Pero fundamental, las tierras. Es lo primero en lo que habría que gastar los comodines. Le vamos a jugar un par de partiditas. Con la versión Badget hemos jugado una partida realmente. Hemos cometido un pequeño misclick, ya digo ahí, porque no sé por qué no ha parado la prioridad en su fase de ataque y eso ha hecho que fallásemos el click en la tierra. Pero bueno. Pero yo creo que habríamos perdido igualmente porque con esos tres arrecifes, el Omnath, todo... Bueno, yo creo que nos habría ganado igualmente el oponente. Omnath Tarsa. Si es que solo con eso nos mataba, ¿vale? Vale, tenemos una mano muy buena. Vuelve a salir nuestro oponente, pero la mano es muy buena. Como el horno no corre tanta prisa, voy a salir de tierra... ¡Uh! Esto cambia las cosas. Vamos a aprovechar el maná, vamos a jugar el horno el primer turno. Segundo turno, el Sacerdote. Y tercer turno, Anax. Verde, azul. Vamos a ver si contraresta esto. Según antes sea una Simic Flash o una Simic Ram, claro, o sea, una de las dos. Y los haremos en breve. Ojo, que pega mucho este... este Sacerdote. Pero no cuenta que... Una cosa que me acabo de dar cuenta es que este mazo debería llevar pasajes de leyenda. Le ayudaría bastante también, ¿vale? El pasaje de leyenda. Supongo que el siguiente turno jugaremos Anax sin más. Pero sí, parece que va a ser una Simic Flash. Vamos a atacar a ver qué hace. Vale, no hace nada. Vamos a pagar aquí dos vidas para poder jugar Anax. Y el siguiente turno nos dejamos la Sacerdotisa y el Horno de la Bruja. Si tiene counter va a querer contrarestar la Sacerdotisa porque si es una Sim... ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué? ¿Por qué la gente está haciendo estas cosas? ¿Será que se ha quedado atascado en tres tierras y no tenía ningún hechizo de coste tres o menos? Lo cual sería un poco extraño la verdad. Bueno, no cuenta, ¿eh? No cuenta mucho como victoria. No cuentan mucho como victoria estas partidas, la verdad. No cuentan nada, de hecho, como victoria las dos partidas que acabamos de ganar. Porque el oponente no ha jugado. Que a lo mejor ha concedido porque veía que ya no podía ganar o que se le iba a complicar mucho y tal, pero... Pero bueno. Ey, Laules34, nuevo seguidor. Muchísimas gracias. Bienvenido. Ya sabéis que he dejado las notificaciones puestas porque... Primero porque se me olvidaba siempre quitarlas. Son para los directos en principio. Pero como se me olvidaba siempre quitarlas mientras hago vídeos saltan y tampoco me voy a poner aquí a borrar el vídeo porque haya saltado una notificación. ¿Veis? Pasaje de leyenda iría bien para que estas cosas se hinchen porque sí. Y para los diablos del caos también. Pues con el pasaje de leyenda no habría funcionado igual que lo que nos ha hecho antes los terrenos expansivos. Vamos a hacer primer turno bicho, segundo turno bicho, tercer turno bicho más horno. Creo que es la mejor salida para aprovechar un poco el daño que podemos llegar a hacer al oponente. Ha jugado tierra pagando dos vidas y no ha jugado nada. Es extrañísimo. Voy a atacar primero a ver qué hace. Azul blanca... O sea, perdón. Azul, negra, verde, sultai. Es que es raro todo en lo que... Todo lo que está pasando ahora. Supongo que tendrá un counter, ¿no? Vamos a ver. Porque si no, no tiene mucho sentido. Si lo que tiene son anticriaturas... Espiral de crecimiento. Vale, lo ha hecho por la espiral de crecimiento. De acuerdo. Pone tierra girada, busca... Bueno, busca... Adivina uno. De momento vemos solamente tierras azules, verdes, negras, sultai. Es que estos mazos están llevando ya cuatro colores y cinco incluso algunos de estos. Madre mía. Rodrigo Fica, nuevo seguidor. Muchísimas gracias a Rodrigo Fica si está viendo este vídeo. Vale, segundo pasaje de leyenda que juega. Cuarta tierra. A ver qué es lo que hace. Pone una isla, ya confirmado, que es solo tres colores. Solo. Creo que el mazo lleva más rojo que negro. Vamos a aprovechar y jugar el horno. Por si quiere hacer algo en respuesta. Madre mía, hay otro que está pasando aquí. Drinks of Alara MTG. Bonito nombre. Pues vale. Venga, va. Vamos a ponerlo en la parte de arriba. Están jugando este... Jugándose estas... Ah, vale. Ya sé qué mazo es. Es un mazo sultai y lleva cuatro bajas de la guerra. O sea, que nos va a destruir la mesa entera. Y de hecho, en el siguiente turno ya puedo hacerlo porque tiene... Ah, no. No va a poder porque se ha quedado en cuatro tierras. Vale, perfecto. Entonces. Vamos a ver. No sé por cuál de las dos opciones. Ah, por cuál de las dos opciones. Y vamos a jugar este primero. Pero si es lo que decía, si queremos meter alguna rarita más, pues dos o tres pasajes de leyenda también irían bien, ¿vale? Porque son más permanentes que podemos sacrificar. No tenemos ningún ataque bueno salvo este. Vamos a hacerlo y ya está. Vale, pilla un daño, dos sacerdotes. Aquí la buena noticia es que el siguiente turno no es que seamos letales, pero podemos pegar muchísimo con los sacerdotes de la masacre de Mojis. Pues cada uno puede pegar de cuatro o incluso de seis, más el daño del aspirante a la sangre y se ataca también, más el daño del diablo de las candilejas. Lo vamos a dejar en la parte de arriba. Tampoco me parece que sea un mal turno. Vale, ya tiene cinco de manás y juega tierra, hace bajas de la guerra. Vale, Nisa. Nisa no es el fin del mundo. Vale, lo bueno es que podemos matar a esta druida del paraíso. O no, porque ha jugado otra. ¿Qué es lo más inteligente aquí? Es intentar matar a esa Nisa, obviamente, ¿no? y voy a jugar primero al sacerdote de la masacre. Vamos a matar a Nisa. Vamos a intentarlo, mejor dicho. Vamos a ver cómo decide bloquear. Me da igual cómo bloquee. Que haga lo que quiera. No bloquea. Pegamos dos y uno tres y uno cuatro. Si sacrificamos esto, pegaríamos dos y uno tres, pegaríamos seis. Entonces, lo más inteligente es sacrificar el diablo del caos. La verdad es que, el diablo de las candilejas, perdón, yo creo que algo tendría que haber bloqueado. Vale, el diablo hace el daño a la druida del paraíso, le matamos la Nisa, yo creo que no lo ha hecho muy allá. No me ha parecido un buen plan de estrategia. Vale, y ahora que ya tenemos un token de comida que también podemos sacrificar en cualquier momento para dar más dos, más cero a estos bichos, van a pegar mucho el siguiente turno. Y este también va a crecer. Mola, mola, mola bastante este mazo, ¿eh? Me gusta que las cartas, pues bueno, tienen todas mucha sinergia y, bueno, parece que pueden pegar bastante fácilmente, ¿no? Siguiente Nisa. Vale, vale. Le quedan 15 vidas. Digo, le quedan 15 vidas porque podemos hacer muchísimo daño en el siguiente turno. Si robamos algo que no sea tierra, sea lo que sea, ojo, podemos bloquear y sacrificar esto y matarle la tierra y darle daño al primero a este, ¿eh? 3 y 2, 5 o sacrificar es criatura o encantamiento. Lo voy a hacer, ¿eh? Es que le hacemos la 13-14. Yo creo que no ha pensado en la posibilidad de que sacrificásemos esto. Más 2, más 0. Dañar primero, matamos la tierra y al ataque matamos la Nisa. No ha sido un buen ataque. Oh, reclamará el primogénito. Yo creo que la tierra y así no tiene 3 y 3 y 2. ¡Guau! Vaya partidaza. Esto sí que mola. Sacrificamos la tierra. Vaya partidaza. El oponente yo creo que lo ha jugado regular. Digamos, dejémoslo en regular. Esto puede pegar fácilmente de 6 el siguiente turno con las dos comidas que tenemos aquí. Lo juego a regular, digamos, ¿vale? Ha expuesto demasiado su maná y le hemos destruido prácticamente todo. Voy a jugar el diablo de las candilejas para tener la opción y vamos simplemente a atacar. No podemos hacer objetivo a la durión del paraíso así que solamente tenemos que atacar. no ha bloqueado. ¿Vale? A ver si no tiene una anticreatura si nos mata algo pues bueno. ¡Cómo mola! Ha salido redondo, ¿vale? La partida final sí que ha estado guapa. Vale, no sé qué os ha parecido. La verdad es que el oponente de Igua ha jugado un poco raro un poco mal quizás pero esta versión que estamos jugando ahora es igual que la budget solo que con las tierras. Las sacerdotisas ya veis que, bueno, son prescindibles, ¿no? Tampoco hay bastantísimas criaturas en este mazo como para aprovechar realmente la sacerdotisa. Lo que pasa es que la sacerdotisa comba con Anax y ahí está un poquito también la gracia de llevarla. Bueno, en cualquier caso, el mazo mola. Yo creo que es un buen mazo budget. de estos para comenzar sin tener que meter dinero en el juego y poder jugar y ganar algunas partidillas. Sin embargo, yo creo que, bueno, en plata, en oro, te vas a defender bien con la versión budget. Va a ser muy duro llegar con la versión budget hasta platino. Muy duro. Creo que es factible pero va a ser muy complicado. Y luego, en esta versión, la versión un poco mejorada, yo creo que hasta diamante se puede llegar pero no la veo para llegar a mítico, sinceramente. Bueno, en cualquier caso, un mazo chulo, súper barato y, bueno, efectivo y divertido. Así que, bueno, espero que el vídeo se haya gustado. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!